hola hola snaperos habla su amigo afo el vídeo de hoy es muy especial porque vamos a hablar de manthing la nueva y más reciente incorporación de marvel snap manthing carta de pool 4 de hecho es la única carta de pool 4 que llega al juego durante el mes de octubre qué significa esto que se puede adquirir por 3000 tokens o también por cofres destacados los que siguen el canal ya saben cuál es la regla de oro como así le llamamos la regla es la siguiente las cartas de pool 4 se consiguen únicamente con tokens y las cartas de pool 5 se adquieren a través de los cofres destacados es la forma más viable y más óptima para gestionar y administrar tus recursos en marvel snap lo que haremos es un pequeño análisis basándonos en el artículo de marvel snapshot sobre manthing llega en unas cuantas horas la gente está como con mucha incertidumbre sobre si será o no una buena carta lo que podemos decir en este momento antes de revisar el artículo en profundidad es que manthing llega para mejorar el arquetipo jung que se verá incluso más potenciado cuando lleguen las cartas de noviembre cuando llegue en a hailedys y cuando tengamos combos loquísimos yo creo que jung se puede posicionar perfectamente en tier 1 entonces manthing es como el inicio de todo esto que vendrá para el arquetipo jung gracias a la comunidad por apoyar el canal de youtube realmente le está yendo increíble o al menos para mí es bastante que los vídeos tengan este número de reproducciones me encuentro en youtube morado de lunes a viernes a las 5 de la tarde méxico 8 de la noche de argentina y una de la mañana de españa y por cierto ya pueden convertirse en miembros del canal de youtube y en la descripción del vídeo hay muchísimos enlaces de interés el mejor tracker el tracker de ontap dg lo pueden descargar tanto para android como para pc todo esto está en la descripción del vídeo y también todas las redes sociales gracias y pasamos al videito estamos ya en el artículo de marvel snapshot esta vez hemos elegido este sitio para realizar nuestro análisis que podemos encontrar aquí pues una guía o mejor dicho consejos generales sobre la carta y si realmente vale o no gastar tanto en fichas como en cofres destacados además más abajito tenemos algunos mazos de día 1 que estos son mazos de cherry crafting para que la gente los pruebe y nos diga si realmente es una carta interesante o no al final una vez que hayamos leído todo el artículo daré mi opinión pero lo que vamos a hacer es que también calificaremos la carta con la gente que está en la comunidad durante la transmisión en vivo normalmente lo hacemos de la siguiente forma en una escala del 0 al 5 donde 0 es una carta horrible y 5 es una carta buenísima pero esto lo vamos a hacer hasta el final del videito manting mazos para probar en el día 1 y guía de estrategia y nos dice aquí john thing que como saben esta carta ha llegado para incorporarse al arquetipo john cuál es este arquetipo es el mazo de basura el mazo de jugarle cosas como piedritas al rival goblins y de esta forma incomodarle demasiado man thing podría ser justo lo que el médico recetó para contrarrestar la nueva carta del pase de temporada aquí están los mejores mazos para probarlo el día 1 esto de los médicos y las recetas me parece un poco de de cringe como dicen los jóvenes pero pues ahí está que es lo que dice el artículo al ser la única carta de pool 4 que recibiremos en octubre manting tiene a mucha gente preguntándose si la nueva carta de coste 4 vale 3 mil fichas de coleccionista de hecho la norma se ha convertido en abrir cajas de cofres destacados para las cartas de pool 5 y gastar fichas en las cartas de pool 4 que es curiosamente la regla que yo siempre aplico en este canal y la que he comentado muchas veces cartas de pool 4 con 3 mil tokens cartas de pool 5 con cofres destacados es que marvel snapson y yo estamos conectados separados al nacer porque pensamos exactamente igual parece una mejor oferta usar tokens cuando la rareza es menor por ejemplo legión se sintió como una ganga en el pasado con este sistema pero seamos honestos manthing no es legión la carta no es tan versátil y requiere que construyas un mazo dedicado a su fuerza o esperes a un metajuego que incluya muchas cartas baratas el entorno actual podría ser la solución ya que el zablodstone está presionando para que las cartas de bajo coste se valoren con una prima además muchas de las cartas más populares del juego son de coste 2 en este momento por ejemplo mobius jeff collector el zablodstone etcétera manthing debería encontrar suficientes objetivos para convertirse de manera confiable en un 49 tal vez incluso en un 4 11 simplemente basado en cómo se ve el entorno del metajuego el día de hoy descripción general demanding la nueva carta no es tan sencilla de evaluar no lo he dicho pero estoy usando un traductor automático por lo que algunas cosas pueden sonar un poco extrañas dependiendo de si te enfocas en lo bueno o en lo malo es posible que veas mucho potencial o un posible fracaso claramente yo soy de los que ven mucho potencial porque esto va directamente el arquetipo john que es mi arquetipo favorito en marvel snap comencemos con los rasgos prometedores de manthing creo que vale la pena tener esta carta en tu colección por 3000 tokens creo exactamente lo mismo en primer lugar hay una baraja ya preparada para ello el arquetipo john del que tanto hemos hablado si alguien no sabe cuál es el arquetipo john es lo más parecido que tienen marvel snap a masos de control en los juegos de cartas tradicionales y como es este mazo es un mazo que lleva debris que lleva piedras que lleva viper que lleva goblins y lo que busca es entorpecer el tablero del rival llenándole de basura de ahí viene el nombre john el arquetipo ya está ganando popularidad mientras hablamos y se está estableciendo como un mazo sólido contra las muchas configuraciones de elza bloodstone que han aparecido desde el comienzo de la temporada en ese arquetipo manthing seguramente será una potencia tiene sinergia con las rocas que queremos darle a nuestro oponente y simplemente hace que el mazo sea aún más fuerte contra los arquetipos que busca intimidar el segundo rasgo positivo de manthing es el poder anticipado de la carta la mayoría de veces manthing debería oscilar entre un 47 y un 49 en estadísticas ya que básicamente todos los mazos del juego incluyen al menos algunas cartas de coste 1 y 2 las cuales deben jugarse antes del turno 4 entonces manthing siempre debería encontrar una ubicación con un objetivo en él ya sea que lo juegues en curva o esperes al final del juego ok de momento el artículo nos dice que siempre vamos a obtener valor de manthing o casi siempre debido a que todos los mazos llevan cartas de coste 1 y 2 y normalmente se juegan antes de turno 4 por lo que al utilizar manthing en turno 4 ya estás obteniendo valor con la carta de coste 1 y coste 2 del rival sin embargo a pesar de que manthing actualmente tiene una configuración bastante perfecta para brillar y parece una carta poderosa hay algunos aspectos que me preocupan un poco pues hemos visto ya lo positivo de manthing es una carta que entra perfectamente en curva tiene un muy buen tempo y llega para potenciar el arquetipo junk básicamente negativo cosas negativas en primer lugar tenemos que hablar de luke cage si podemos usar la carta a nosotros mismos lo que evita que nuestras cartas se ven afectadas por nuestro propio manthing pero con ángela collector elza bloodstone y kitty bride cayendo presa rutinariamente del rey de las sombras luke cage ya se está ya está viendo mucho juego como carta flexible en muchos mazos que nos dice esto que probablemente manthing si triunfa se va a volver muy popular y las cartas que se ven afectadas como ángela collector elza y kitty bride pues en esos mazos comenzaremos a ver al luke cage para contrarrestar al propio manthing en segundo lugar también tenemos que tener en cuenta la destrucción que siempre ha sido una sinergia popular en el juego claro armor está disponible para encajar en nuestro mazo pero si tenemos que jugar tanto con armor como con luke cage ya hemos gastado toda nuestra flexibilidad con respecto a las cartas tech las cartas tech son cartas que tú agregas para contrarrestar estrategias populares que dependen de lo que el rival juegue para obtener su mayor valor como shangshi armor cosmo etcétera y hasta la propia enchantress esto es aún más problemático si tenemos que ejecutar a enchantress o rug para encargarnos también de un luke cage del rival y esto es algo que siempre pasa no con las cartas nuevas todo el mundo dice esto no va a ser tan bueno o sea cualquier carta porque x carta la contrarresta pero no siempre es así se decía lo mismo de de aliud nadie va a jugar a aliud porque tienes a cosmo y nunca he visto que alguien me haya jugado el cosmo para para un aliud así que no podemos basarnos en ese tipo de premisas para decir si una carta va a ser buena o va a ser mala en general man thing tiene muchas ventajas en el escenario correcto y podría representar una de las cartas de coste 4 con mayor puntuación en el juego cuando todo salga según lo planeado por otro lado hay muchas pequeñas cosas que podrían salir mal y hacer que la carta se sienta mucho peor de lo que dibujamos en nuestra mente probablemente todo se reducirá a cómo se ve el metajuego para man thing echemos un vistazo a algunos de los mazos en los que podría ser bueno cuántos mazos 3 4 mazos preparados por marvel snapshot que podrías utilizar durante la primera semana de lanzamiento de man thing puede ser man thing una carta independiente fuerte hacia finales de septiembre el arquetipo de movimiento comenzó a incluir huesos cruzados perdón que es la traducción el arquetipo de movimiento comenzó a incluir a crossbones de verdad porque esto yo nunca lo vi de hecho creo que en casi un año de juego nunca he visto a crossbones o menos de menos de 10 veces no no me creo este texto mucho pero aquí dice que hacia finales de septiembre el arquetipo de movimiento comenzó a incluir a crossbones vale si lo dicen lo creo porque era bastante sencillo adelantarse en una ubicación con el mazo demostró que un 4 8 por estadística consistente es lo suficientemente atractivo como para que la comunidad considere ejecutarlo en uno de los mejores mazos del juego si consideramos que look cage ya es una inclusión sólida en un mazo y creemos que la nueva carta debería encontrar rutinariamente una ubicación con dos cartas que cuesten tres de energía o menos efectivamente tenemos un 4 9 disponible en el juego no encaja en todos los arquetipos pero puedo imaginar algunos mazos que podrían estar interesados en un trato así aquí tienes algunas ideas de mazos primer mazo mazo de manthing con high evo lleva sunspot misty night hazmat look cage scorpion rogue cyclops high evolutionary manthing abominación américa chávez y hulk junto con el alto evolucionador manthing es perfecto para ayudar a reducir el costo de abominación el turno 4 debe estar lo suficientemente lejos en el juego como para que el oponente haya jugado varias cartas de coste bajo además desde que se cambió the thing siempre se sintió un poco decepcionante es posible que hayamos encontrado el reemplazo perfecto pues es una lista hasta cierto punto tradicional de alto evolucionador pero con algunos cambios o modificaciones para incluir a manthing tenemos hazmat el propio look cage que de por sí se lleva ya de forma más o menos regular en algunos mazos rogue para robar algunas cosas interesantes y todo lo demás bastante bastante normal así que primera opción para jugar manthing en mazos de alto evolucionador obviamente llevas hazmat para reducir reducir poder look cage en esa abominación también y parece bastante sólido de primera de primera impresión mazo número 2 la cosa tóxica manthing tóxico eco hazmat lucage sabu invisible woman magic wong shangshi absorbing man manthing white tiger y odin este es un mazo un poquito extraño que basa casi todo en el combo de wong hazmat no tienes a lucage también para protegerte sabu reduces a wong a shangshi absorbing man al propio manthing y llevas un odin al final para reactivar cosas junto con magic no para tener más consistencia y robar absolutamente todo un mazo hasta cierto punto no tan sencillo de pilotar el arquetipo tóxico ya cuenta con algunas cartas con las que el hombre cosa debería tener una buena sinergia está lucage por supuesto pero también sabu para reducir su costo invisible woman se puede usar para el efecto sorpresa ya que oculta el hecho de que el oponente no debe jugar cartas baratas en su ubicación esta es una idea un poco más descabellada obviamente y no se centra en abusar de manthing de ninguna manera sin embargo muestra cómo la carta tiene potencialmente un abanico de posibilidades a la hora de ser incluida en diferentes arquetipos sin duda un mazo bastante interesante con invisible woman casi todo lo que tiene invisible woman pues es agregar un factor sorpresa porque rival no sabe exactamente qué es lo que vas a hacer y llevas aquí con hazma tienes a lucage para protegerte el propio absorbing man y puedes tener un turno un turno 6 bastante explosivo más si está todo detrás de invisible woman que el rival pues no se lo espera entonces mazo interesante avanzamos mazo de manthing con tanos nightcrawler lucage psylocke jeff manthing iron lad blue marvel profesor cloud visión aliot y tanos y qué bueno me da mucho gusto ver aliot en el meta porque de repente la gente piensa que las cartas que salen son cartas de moda o cartas pasajeras que una vez que termina su semana desaparecen del meta pero aliot se ha quedado en el metajuego los arquetipos de tanos siempre son una buena métrica para saber si una carta es buena por sí sola porque normalmente buscan cartas fuertes independientes en este mazo manthing obviamente choca con las gemas del infinito pero tenemos a lucage para ayudar con eso además las cartas de movimiento pueden quitarse del medio si queremos jugar a manthing en su ubicación manthing proporciona otra buena habilidad para copiar con iron lad y también es una gran configuración para profesor x en el siguiente turno de hecho a menos que el oponente tenga una gran carta para jugar en esa ubicación es muy poco probable que comprometa recursos baratos allí lo que hace que profesor x sea mucho más probable que asegure la ubicación a nuestro favor pues es este es el mazo de de tanos como lo dice el artículo normalmente los mazos de tanos se pueden traducir en mazos que hasta cierto punto identificamos como mazos de good cards mazos donde agregamos cartas que por sí solas tienen un buen tiempo y un buen impacto en el tablero la chatarra es una combinación perfecta para manthing este es mi arquetipo favorito de toda la vida en marvel snap es un mazo john que es lo que lleva esta lista que probablemente yo le haría algunos cambios porque como que titania de repente siento que ya no entra mucho en este tipo de mazos pero revisaremos hood titania carnage lucage shadow king viper green goblin debris polaris manthing spider woman y vision no necesariamente se necesita más de un mazo para que una carta se considere excelente lo que por ejemplo sólo tiene un arquetipo para mostrar y sigue siendo una de las cartas mejor calificadas en marvel snap en junk manthing tiene todos los aliados que podría pedir con debris green goblin y viper todos listos para enviar cartas en el lado opuesto del tablero en este mazo en particular la nueva carta puede ser una jugada en turno 4 o mantenerse en secreto para el final del juego emparejada con lucage o shadow king por ejemplo aquí me sorprende aquí me sorprendería si manthing no fuera rudinariamente al menos un 4 9 o probablemente un 4 11 en estadísticas se refiere cuando el mazo funciona según lo previsto además el mazo parece tener el espacio necesario para ejecutar tanto al lucage como a otra carta tech actualmente shadow king es el más popular pero hemos hablado de armor o una forma de cancelar a un lucage rival podría ser valioso para el mazo como rogue por ejemplo hay algunas preocupaciones sobre junk obviamente como la capacidad de actuar fuera de metajuegos favorables hasta ahora el mazo nunca ha logrado mantenerse relevante por mucho tiempo ya que puede desmoronarse rápidamente cada vez que killmonger está cerca o las cartas john reveal son manipuladas sin embargo me sorprendería que john no terminará siendo el mazo más poderoso para jugar con manthing si disfrutas del arquetipo como yo entonces puedes gastar tus 3000 tokens de manera segura creo que la lista no es mala pero esto se puede jugar de muchísimas formas puedes hacer varios cambios visión de repente como que no te cuadra puedes agregar américa chaves para tener más consistencia jugar con centri para dar el vacío con viper hay muchas formas muchas combinaciones con el arquetipo junk yo no jugaré titania actualmente en esto creo que se puede mejorar mucho la lista pero como un vistazo rápido sobre lo que puede significar manthing en el arquetipo está bastante bien palabras finales del artículo de marvel snapshot sobre manthing no espero que manthing se acerque a liod mobius o las dos cartas recientes del pase de temporada sin embargo no creo que acabe como rabona que no puede existir debido a que una carta de contraataque directo es un elemento básico en todos los mazos pobre rabona que ha sido la peor decepción junto con lady de strike para mí de todo lo que va del 2023 look cage probablemente jugará una mala pasada sobre lo popular que terminará siendo manthing ya que limitará cuánto podemos abusar de la nueva carta sin embargo no debería cerrarlo por completo ya que tenemos formas de mitigar un look cage y tanto raw como enchantress no son tan difíciles de jugar en los mazos que quieren tener a manthing la gran pregunta para manthing es si será capaz de ganarse un lugar en un mazo fuera de junk lo que parece necesario para considerarlo una carta sólida en general de lo contrario manthing debería ser al menos una muy buena inclusión en ese arquetipo que actualmente tiene mucho sentido debido a lo frecuente que es elsa bloodstone si crees que es una razón suficiente para gastar 3000 tokens te deseo mucha diversión con manthing sé que estoy ansioso por ver cuánto potencial tiene realmente la carta así que definitivamente iré por ella vale pues esas han sido las palabras finales del artículo pero nos falta lo más importante que es la opinión de la comunidad como saben esto lo hacemos con cada lanzamiento de carta evaluamos en una escala del 0 al 5 donde 0 es una carta muy mala y 5 es una carta buenísima así que vamos a leer los comentarios de la comunidad que está actualmente en la transmisión para saber qué es lo que opinan de manthing nos dice martincito 2.5 sobre 5 luis 2 de calificación se usan 2.5 sobre 5 garback 3.5 sobre 5 hx 2 joncito 3 y más o menos con esto pues nos damos una idea motux 3 de calificación nos damos una idea de qué es lo que piensa la comunidad de esta carta un 2 por parte de cax y es que la carta por lo que hemos estado viendo no parece ser tan buena según las calificaciones de la comunidad 2 de calificación por parte de saúl vale pues ahí está no más o menos un promedio de 2.5 de calificación por parte de la comunidad de marvel snap y mi calificación es un 3 sobre 5 es un 3 porque en este momento la carta no parece ser lo suficientemente buena como para comprarla más allá de de hacerlo por el arquetipo jung pero que si el arquetipo jung con el pasar del tiempo con cartas como en a highlys y las cartas que llegan en diciembre si es que este arquetipo se populariza o se vuelve bastante fuerte creo que manthing será una adición obligatoria para este mazo vale pues estamos ya en el final del vídeo hemos revisado el artículo de marvel snap zone y las conclusiones son más o menos claras manthing es una carta que debes de comprar si te interesa eres fan o un apasionado del arquetipo jung y si lo vas a hacer cómpralo por 3000 tokens y jamás por cofres destacados a menos de que las cartas de los cofres destacados no tengas absolutamente ninguna y sea tu mayor fantasía tenerlas todas de manera personal creo que la carta puedes dejarla pasar si es que no eres fan del arquetipo jung no creo que brille en algún otro mazo que no sea este y si la voy a comprar o no pues si la voy a comprar porque como ya dije como 30 veces soy fan del arquetipo jung y esta carta es sólo el inicio de todas las mejoras que va a tener este arquetipo en noviembre llega en la high list y con esto el arquetipo se va a posicionar fácilmente en tier 2 alto por lo menos y ya le hablamos de la carta de diciembre que en este momento no recuerdo exactamente el nombre creo que era jabo o algo así y también se va a usar en arquetipos jung así que este arquetipo está mejorando con el paso del tiempo y para cuando el mazo sea lo suficientemente fuerte lo más seguro es que quieras tener a manthing en conclusión manthing es una carta que puedes dejar pasar si no eres fan del arquetipo jung pero que indudablemente si este es tu mazo favorito deberías ir sí o sí por ella obviamente lo más recomendable hacerlo a través de los 3000 tokens y no con los cofres destacados gracias a la gente por suscribirse al canal de youtube poco a poco el canal está mejorando en cuanto números y lo agradezco bastante en la descripción del vídeo hay enlaces de interés el tracker de ontapetg que es actualmente el mejor tracker lo pueden descargar tanto para android como para pc me encuentro en youtube morado de lunes a viernes a las 5 de la tarde méxico ocho de la noche de argentina y una de la mañana de españa gracias y nos vemos en el siguiente videíto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!